Hola que tal mis amigos, espero que todos se encuentren muy bien y bienvenidos al canal. Hoy les vengo traiendo una nueva página para ganar Tether o lo que es Tether. Es una fauce donde vamos a reclamar cada 60 minutos, la fauce lleva pocos meses en línea, fue lanzado este año y está pagando. Excelente página para ganar Tether. Si quieres saber de qué página se trata, quédate en este video y comenzamos. ¡Suscríbete! Si esta fauce es la hermana de ellos, ya que en la página oficial de FreeLicon y FreeEthereum no nos menciona que existe FreeTether. A lo mejor aún no realizan las actualizaciones en la sesión de noticias para informarnos que FreeTether ya está disponible y que podemos ganar de manera gratuita. Bueno, aunque sea hermana o no, esta fauce sí está pagando y les recomiendo que se registren y empiecen a trabajar de manera gratuita, ya que podemos retirar a nuestro monedero de Tether favorito. Los pagos son directos. Ok, aquí nos dice que podemos ganar un máximo de 200 dólares en Tether reclamando en la fauce. También tiene juegos que podemos apostar. Es seguro y confiable. También tiene programas de referido, si a ti te gusta invitar a tus amigos, con tu link de referencia lo puedes hacer y ganas el 50% de comisión. También como otras fauces, tiene interés del 12%, que lo puedes ver tú mismo. Ya vamos a ver todo esto más adelante. Y también los retiros y depósitos. Si bajamos más, tenemos la información de Tether. Actualmente vemos que está en la posición número 3 en el CoinMarketCap. El volumen lo podemos ver. Más abajo tenemos más información, historia, comprar y vender Tether. Todo esto lo puedes leer si lo prefieres. Ok, entonces rápidamente vamos a registrarnos para empezar a ganar Tether de manera gratuita. Ya sabes que link de esta fauce está en la descripción del video para que te dijiste. Vemos en la parte superior derecha el precio de Tether. Por lo general siempre se mantiene en un dólar. Ok, entonces le damos a Sign Up para registrarnos. Vamos a registrarnos iguales, ya que yo también voy a crearme una cuenta. Ok, donde dice E-mail, colocamos nuestro correo electrónico. Y voy a colocar esto, 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 esto. Esta, esta. Ok. Password. Colocamos un password o una contraseña. Ok. Donde dice Referral o Referidos. Lo dejas como está. Y donde dice Dirección de Retiro de Tether. También lo puedes dejar en blanco. O si lo tienes, lo puedes colocar. Yo voy a configurar esto más adelante. Y le damos a Sign Up. Ok. Muy bien amigos, ya nos hemos quedado a la cuenta en la pausa de Free Tether. Ahora rápidamente para reclamar esta criptomoneda. Nos vamos como siempre hacia abajo. Y aquí está la captcha. Ok. Lo vamos a resolver. Y le damos a Royal Number. Listo. Acabo de ganar 0.0049.9 Tether. Y aquí está mi balance en la parte superior derecha. Y así vamos a ir reclamando cada 60 minutos. Y también tenemos una tabla que ya todos lo conocen. Dependiendo del valor que saquemos. Y si lo comparamos a nuestra tabla, pues vamos a ganar esta cantidad. También este valor varía dependiendo del precio de la criptomoneda. Pero como te dije al principio, Tether está siempre en un dólar. Ok. Vamos a explorar más opciones. Tenemos para multiplicar. Es como un juego. Aquí está. Podemos apostar en nuestros Tether. Aquí colocamos el valor que vamos a apostar. Y una cantidad. Podemos multiplicar o dividir por 2. Apostamos bajo. Apostamos alto. Si apostamos bajo. Y que salga inferior a 50. Pues ya ganamos. Si apostamos alto. Y que salga un número superior a 50. También ganamos. Pero si es a lo contrario. Ya perdemos. Así que esto lo ves tú si quieres apostar. Aunque no lo recomiendo. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente opción. Que es ganar earn. Ok. Aquí nos dice. Que podemos ganar un interés del 12%. Para empezar a ganar este interés. Debemos tener un mínimo de 2 Tether. Aquí en nuestro balance. También podemos invertir en esta Fouset. Podemos guardar nuestro Tether aquí. Ya que funciona como una Wallet. Por ejemplo. Si yo invierto o deposito a esta Fouset. 10. A ver. 10 Tether. Que más o menos serían 10 dólares actualmente. Muy bien. Por día voy a estar generando esta cantidad. Y al año voy a estar generando 1.20 Tether. Vemos que en esta Fouset. A diferencia de otros. El interés es un poco más alto. Nos ofrece el 12%. Como te dije. Pues esto ya está a tu criterio. Si quieres invertir. En esta Fouset. Y tener guardado tu Tether. Y de esa manera ganar un pequeño interés. Bien. Pasamos a la siguiente opción. Que es lotería. También ya es muy conocido. Aquí está el tiempo. Que falta. Para que se dé esta lotería. Podemos comprar tickets. Como siempre. Nos vamos hacia abajo. De nuestro balance. Por ejemplo. Cada ticket. Nos vale. Esta cantidad. En Tether. Bien. Mientras más tickets compras. Tienes más posibilidades. De ganar el premio. Ok. Tenemos estadística. De los concursantes. Pasamos a la siguiente opción. Que es esta. Que también es un juego. Nos vamos a la opción de Referrals. Que es el programa de afiliado. Podemos invitar a nuestros amigos. Con nuestro link de referido. Y aquí lo tenemos. Aquí está. Tu link lo vas a copiar. Invitas a tus amigos. A tu familia. Para que ellos también empiecen a ganar Tether. Y por cada reclamo que hayan en la Fawcett. En la opción de Free. La captcha que resolvimos. Se genera el dispositivo de comisión. Así que te recomiendo que hagas red. Y que invites a más personas. Tenemos la opción de estadísticas. Aquí podemos ver lo que hemos ganado. El historial de depósito. Y el historial de retiro. Ok. Tenemos la opción de Profile. Que es nuestro perfil. Aquí vamos a configurar la dirección de retiro de Tether. Simplemente la vamos a colocar en esta casilla. Y al momento de dar a cambiar dirección de retiro. Nos envía un link de confirmación a nuestro correo electrónico. Tenemos para dar más seguridad a nuestra cuenta. Podemos activar el código de segundo factor. A través de nuestro email. O mediante las aplicaciones. Como está en el Google Autodificador. O también Outly. Yo te recomiendo que uses Outly. Ya que es mucho más fácil y seguro de recuperar las cuentas. Tienes estas dos opciones. Para poder activar la seguridad en tu cuenta. También podemos cambiar la contraseña. Ok. Vamos a la opción de Aguitrao. Que es para hacer un retiro. Muy bien. Aquí nos dice que el mínimo de retiro. Es de 2 Tether. Y de FI nos van a cobrar 0.5. Que sería como 0.50 centavos de dólar. Actualmente. Colocamos la cantidad de retiro. Por ejemplo. Tiene que ser superior a 2.5. 3 como ejemplo. Ahí está. De FI nos van a cobrar 0.5. Y total que va a descontarse de mi balance. Es de 3.5. Vamos a resolver la CAP. Y le damos a Widow. Los pagos son manuales. Así que vamos a esperar algunas horas. A que se procese y se vea reflejado el pago en nuestros monederos. En la página sí está pagando ya que he visto comprobantes de pagos de otros usuarios. Ahí nos vamos a la opción de depósito. Ok. Aquí nos dice que podemos hacer un depósito a la Fawcett. El mínimo de depósito es de tan solo un Tether. Vamos a dar a generar dirección de depósito. Ahí está. Aquí está nuestra dirección de depósito. Y el código QR para poder escanear. Aquí nos da una pequeña información. Si vamos a depositar aquí a la Fawcett a nuestra cuenta. Nos dice que siempre coloquemos después de un número entero 0.062. Por ejemplo, si yo quiero depositar 10 Tether. Coloco 10.062 desde el monedero que yo voy a enviar. Para que no haya ningún problema. Aquí mismo lo dice. Así que por favor, si vas a enviar o vas a depositar a esta Fawcett. Debes colocar esta cantidad, estos decimales. Al final de un número entero. Tenemos la opción de contactos. Y preguntas frecuentes. Si tienes alguna duda, puedes venirte a las preguntas frecuentes. Y revisar estas preguntas y respuestas. Para que aclares tus dudas o inquietudes. Como vemos, esta Fawcett sí son hermanas de la Fawcett de Freelycoin y Freely Ethereum. Así que podemos trabajar tranquilamente y con confianza. Ya que estas dos Fawcett sí están pagando en la actualidad. Y llevan varios años. Así que esta Fawcett también durará mucho tiempo y seguirá pagando. Ok, pues con esto finalizo el video. Cualquier duda que tengas, ya sabes que puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y conmigo será hasta el siguiente video. Bendiciones a todos. Adiós.